¡Vamos! 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 ¡Vaya vive! ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa a la mayoría, a la vez? No se va con los tacones, a la vez. ¡Achácalo, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Aprende! 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 ¡Cóchelo, David! ¡Cóchelo! David, el primer en la trupa! Por si acaso ... ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Ale, David! ¡Vamos, David! Tengo la cabeza del Eloy y del Morri ahí. ¡Está cagado de aquí! ¡Está cagado! ¡Lo estoy viendo! Eloy, 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 Morri, ¿os importa un poquillo hacer así? Es que salen vuestras dos cabezas, por favor. Escuchad, no, solo así, solo así, da igual. ¿Os importa escurrirse un poco para abajo? ¿A mí? Por favor, sí, que pueda grabarlo. ¡Vamos, David! ¡A mí, a mí no es la trompa, David! ¡No, así nada! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Horri! 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 ¡Vamos, David! ¡Nacho! ¡Agacha un poco, hombre! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, David! ¡Muy bien! Este se piensa que el Pucco de Guajú o pelea con las manos. ¡Muy bien, David! ¡Muy bien, David! ¡Nosquilo! ¡Ahí! ¡Abajo, arriba! ¡Dáralo, David! ¡Muy bien, 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 David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡David! ¡Lowki! ¡Damira, David! ¡Vamos, David! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Pivota! ¡Pivota, David! ¡Pivota! ¡Lowki! ¡David, Lowki! ¡Sienta, David! ¡Lowki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, David! ¡Madre mía! ¡Si peleas con las manos abajo! ¡Cócelo! ¡Vamos, David! ¡Abajo, arriba! ¡Damira, David! ¡Venera! ¡Damira, David! ¡Oiga, David! ¡Venera! ¡ punya. ¡Venera montada, David! ¡Eneta, David! ¡Eneta, David! Ahí se ha hecho daño, ahí se ha hecho daño, ahí la pesca a rodillas. ¡Bien, bien, bien! ¡Mentón David Luqui! ¡Mentón Luqui! ¡Vamos David! ¡Bien, bien! ¡Vamos David! ¡Miente un poquito, hija! ¡Vamos David! ¡Vamos David, ¿no? ¡Vamos David, tú puedes! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! Segundo round El otro quiere gastarlo con la rodilla ¡Venga David! 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 ¡Dami, cojones! ¡Loki, Dami! ¡Trabaja en el Lowkey! ¡Dami, un APE! ¡Un APE! ¡Dami, que qué bonita! ¡Dami! ¡Apé, Dami! ¡Apé, Dami! ¡Apé, Dami! ¡Apé, Dami! ¡Dami, que qué bonita! ¡Dami! ¿Qué es lo que nos va a pasar ahí, eh? Aprovecha la altura. No está acostumbrada, el Dami. ¡Ey! ¡Oh, este bonito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Loki, Dami, Dami! ¡Dami, la pierna! ¡Mueve de hostia! ¡Loki, Dami, Dami! ¡Juega! ¡Juega! ¡Digre! ¡Loki, Dami! ¡Loki, Dami! ¡Juega, Dami! ¡Juega, Dami! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien! ¿Aquí quiere agua debajo? ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Está muy flojita! ¡Muy bien! ¡Muy bien a mí! ¡Muy bien! ¡A la vida! 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 ¡Muy bien! ¡Ese es tuyo aquí! ¡Loki! ¡Vamos David! ¡Habéis uno en el hocico! ¡En toda la trompa al morro! ¿Por si acaso? ¡Vamos David! ¡Bien, bien! ¡Sal! ¡Eso es bailar un poco! ¡Bueno! ¡Vamos Chiquitín! ¡Vamos! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Directo Lou! ¡Castilla Lou! ¡Jiquitín! ¡Aguanta! ¡Agárrate ahí! ¡Agárrate! ¡Vamos Castilla! ¡Romilla David! ¡Romilla! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Romilla David! ¡Romilla! ¡Jumila! ¡Romilla! ¡ весel Рomilla! ¡Gracias! Vale, vale. Vámonos. Élena, sentadnos por favor. Está bien. Los primeros levantará ese. Te ven igual, levantándote sentado. Si se levanta alguien delante, levantarse. ¡David! 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 ¡David, izquierda te voy a meter un Luqui que va a dar la cara! ¡David, la cara, David! ¡Luku, David! ¡¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡David Luqui! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, chavales! ¡Bravo! Creo que lo van a dar, nulo. ¡Bien! 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 Vencedor a los puntos, Francisco Rafa. Tango, Tango, Tango.